Bueno, en primera instancia nosotros venimos porque son eventos que podemos apreciar a nivel de una capital de provincia. Es muy difícil que este tipo de eventos lleguen a San Rafael. Hay una gran representación, me he encontrado con muchos amigos, gente de la tecnicatura, donde ellos tienen un stand y han podido, digamos, explicar los proyectos en los que estuvieron trabajando estos tres años. Hay de otras escuelas. Entonces, realmente hay una representación importante de San Rafael y del sur. Lo que tiene que ver con el agua y la educación, lo que tiene que ver con los proyectos de ciudadanía, digamos, es una política pública excelente, es muy buena. Nosotros pretendemos que se mantengan el tiempo porque, digamos, los usos y costumbres que define la cultura de un pueblo tienen modificaciones. Y respecto del agua hay que ser críticos y realmente ver que vamos en un camino que no es bueno respecto de mantener esa fuente de vida, esa fuente de recursos, ese elemento que es de todos los mendocinos y que realmente, digamos, es la genuina generadora de riquezas de Mendoza. Entonces, cuidarlo no solamente en cuanto a un problema de sequía o de crisis hídrica, sino lo más complejo es el de la contaminación, que eso depende de nosotros. La cantidad no la podemos manejar, pero la calidad sí.